Muy buenas tardes, son las 5.20 en este momento, un cielo completamente despejado de nubosidad, libre de precipitación en nuestro territorio. Despertamos con un día muy fresco, ya en este momento las temperaturas un poco más cálidas, pero bueno, vamos a hablar de lo que nosotros esperamos durante los siguientes días, lo que esperamos esta noche y brincamos directamente a nuestro satélite y radar. Vea que el estado de Texas en este momento sin precipitación, si usted necesita hacer un viaje esencial, no se tiene que preocupar por lluvia, pero eso sí, para aquellos que van a estar yendo hacia Amarillo, Dallas, al igual que otras áreas entre lo que es el centro de Texas hacia el norte, prepárese con esa chamarrita porque ellos definitivamente van a tener condiciones muy frescas para el resto de esta noche y también para mañana. Viene el próximo frente, pero lamento comentarle que este frente no estará generando grandes cambios para nuestro territorio, solamente va a estar manteniendo temperaturas un poco más a lo que estamos viendo en este momento, así que las va a mantener en el margen de esos 80, bajos, 90 para el sur de Texas. Actualmente ya estamos reportando 87 grados en McAllen, 85 en Brownsville, aquellos en Monterrey disfrutando de temperaturas en los 81 grados, pero vea, esta noche de nuevo volvemos a refrescar a esos bajos 60 y altos 50 para nuestros cuatro condados. Solamente la Isla del Padre va a estar con temperaturas en los 71 grados como mínimas y para aquellos que se despertaron temprano, alcanzaron a disfrutar el fresco que tuvimos esta mañana, otra noche despejada para nuestro territorio. Y bueno, esto es otro factor que afecta cómo las temperaturas se ven durante horas nocturnas. Recuerda que platicamos cómo el enfriamiento a causa de pérdida de radiación sucede para lo que es nuestro territorio. Mañana estaremos iniciando con temperaturas, como le platiqué, muy frescas. De ahí estaremos brincando a los 74 grados a partir de las 10 de la noche, 83, 86, 88, entre las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Algunas zonas como McAllen, al igual que también Rio Grande City, podrían estar alcanzando esas temperaturas un poco más cálidas, posiblemente coqueteando con los 90 o llegando a los 90. Mientras tanto, ese frente del cual platicamos va a continuar con dirección hacia el sur a partir del jueves a las 8 de la mañana. Ya estará estacionado justo hacia el sur de Dallas, pero vea que ellos ahí en Dallas sí estarán recibiendo un poco más de cambios, ya que ese frente será un poco más fuerte para el territorio norte de Texas. De ahí ese frente continúa. Nosotros aún esperamos condiciones soleadas, ya recuperándose un poco más esas temperaturas durante el día para el jueves. Al seguir empujando un poco más hacia el sur este frente, no vemos que esté generando mucha actividad de lluvia para nosotros. De hecho, nos vamos a estar manteniendo mayormente secos y recuerde que no estará generando muchos cambios en cuanto a las temperaturas. Vea cómo esas temperaturas van a estar durante los siguientes días, entre los altos 80, bajos 90. Y hay que recordar que para lo que es horas de las mañanas, esa chamarrita necesaria por el mediodía, la aventamos detrás de nuestro vehículo, ya no se va a ocupar. Mientras tanto, posibilidades de lluvia, jueves, viernes, sábado y domingo seco completamente. El lunes, un 10% regresando para nosotros. Y de nuevo seco el martes, otro pequeño día para el miércoles. Así que esas lluvias como que quieren regresar, pero no alcanzan con esa posibilidad de lluvia que sea tan prometedora. Mínimas esta noche en los 60 grados, un cielo despejado, fresco, vientos muy ligeros desde el este. Mañana, de nuevo, esperamos que ese cielo continúe despejado a falta de esa nubosidad. También hay falta de lluvia, vientos desde el noreste, este de entre 5 a 10 millas por hora con máximas en los 88 grados. Mientras tanto, en la zona costera, aún estamos viendo que esas condiciones en lo que es en el oleaje sigue un poco ligera. Pero hay que recordar que esa marea alta estará ocurriendo a las 3.51 de la mañana. Así que es muy importante recordar eso si usted decide dejar a un vehículo estacionado en la playa, ya que recuerde que la marea crece durante distintos puntos de la noche. Todo dependiendo de cuándo llega a ese punto. El oleaje de 1 a 3 pies de altura y en este momento no estamos viendo ningún tipo de aviso, pero siempre hay que tomar precaución con esas corrientes de resaca. Así que mañana, fresco por la mañana, 31 grados centígrados para nuestros amigos en Reynosa, Matamoros. Esto como un promedio aquí en lo que estamos anticipando para nuestro sector. Nosotros aquí en el Valle, mañana 88 grados, 88 aún el viernes, un poco más de nubosidad regresando para nosotros. Y recuerda ese 10% activo para el lunes y el miércoles. Les saludo con mucho gusto Karen González. Muy buenas tardes.